Tú duermes en el mismo cuarto que yo y hablas dormido y dices cosas raras como Madame la amo, Madame usted es el amor de mi vida, como te odio Penn Davis ¿De verdad hablo dormido? Y también roncas, mira Peter, en este momento vas a subir y le vas a decir a Madame que me necesitas, de lo contrario te delato Peter, ¿por qué le pones llave a la puerta? Así que me estás chantajeando, chantajiste eres, bacán eres acá en mi rancho Tú sabes que yo me recurseaba en la huerta perdida afilando cuchillos, así que a mí me vas a venir a atalantar a Huatercito Además yo me puse Peter McKay, no me llamo así, no, tuve problemas en mi juventud Así que ponte en la vereda porque la pista te agarra el carro A mí me vas a venir, a mí me vas a venir, a mí tú sabes Ya estaba bromeando Peter, soy un bromista Estaba bromeando, payasito eres, payasito ¿Y tú sabes por qué no voy al circo? ¿Por qué? Porque odio a los payasos Ay, Peter no me mate por favor que tengo los huesos débiles Débiles muy tarde, muy tarde, bordártela de vivo conmigo No, 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 yo estaba bromeando Mira, te voy a la ¡Augilio! ¡Augilio! ¡Baja la! ¡Baja la voz! Peter por favor, no me piensan ¡Baja la voz! Te estoy diciendo A mí me vas a venir a atalantar ¿Y ahora cómo la viste? ¿Cómo la vi?